La Asociación Meteorológica del Sureste organizaba también su Cuarta Asamblea General, lo hacía en la ciudad de Torrevieja y en el Centro Cultural Virgen del Carmen. Medio centenar de miembros de la Asociación Meteorológica del Sureste, AMEDSE, asistieron a la Cuarta Asamblea General Ordinaria de la entidad celebrada en el Centro Cultural Virgen del Carmen durante la mañana del pasado sábado. En la Asamblea fueron presentados proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad en varias poblaciones junto a un resumen de las actividades realizadas durante el año 2011. El balance de cuentas, la nueva estructura organizativa de Meteor Sureste y la cooperación con AMED y otras entidades meteorológicas fueron el resto de los puntos del orden del día tratados en la Cuarta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Meteorológica del Sureste en la que está integrado el proyecto Mastral de Torrevieja. Comenzado el Barra General de País General de la Junión de Puerto Cruz en el tercio de la Junión de la army del Mario Mastral de la Violina de la Nación. El otro lado es el proyecto Mastral de peras del malaria de la naturaleza nazionalulle